ejercicio número 28 un bloque de 6 kilogramos que está en reposo se deja caer desde una altura de 5 metros por una rampa curva que finaliza en un tramo recto horizontal como muestra la figura para el que puede despreciarse el rozamiento en todo el viaje en la cabecera hay un resorte inicialmente no deformado cuya constante elástica es de 1500 newton metros tenemos la figura en la que tenemos los 5 metros de altura la zona recta y el elástico con su coeficiente k que es éste de 15.000 perdón 15.000 newton metros la altura de 5 y la masa de 6 kilogramos en el inciso a nos pide determinar el desplazamiento máximo del extremo del resorte para hacer esto lo que vamos a hacer es enfocarnos en el punto de vista energético en el cual nosotros sabemos que la energía potencial inicial va a ser la que se va a transformar por completo en esta parte en energía cinética y ésta se va a transformar en energía elástica cuando el resorte esté completamente comprimido entonces la energía potencial inicial luego de pasar todas estas etapas de etapa de transformación va a llegar a transformarse por completo en energía potencial elástica por esto esta igualdad de energía potencial inicial igual a energía potencial elástica máxima la energía potencial inicial es igual a la masa por la gravedad por la altura y la energía elástica máxima es igual a un medio por la constante elástica del resorte por la compresión máxima del resorte al cuadrado o sea todo lo que se comprimió o sea la distancia que recorrió el carrito comprimiendo el resorte al cuadrado si volamos la energía lo que tenemos aquí reemplazando por lo por las fórmulas de estas energías nos queda que la masa por la gravedad por la altura es igual a un medio por la constante elástica del resorte al cuadrado del resorte por la compresión máxima del resorte al cuadrado entonces despejando este desplazamiento esta compresión máxima lo que tenemos es que el delta de x es igual a la raíz cuadrada de 2 por la masa por la gravedad por la altura sobre k como tenemos este despeje lo hacemos con la masa por la altura pasamos el 2 multiplicando pasamos k dividiendo y pasamos este cuadrado como raíz y obtenemos como resultado esta expresión todos estos valores son valores conocidos por lo tanto lo único que nos queda es reemplazarlos y calcular que nos quedaría la raíz cuadrada de 2,6 kilogramos perdón la raíz cuadrada de 2 por 6 kilogramos por los 10 metros por segundo al cuadrado que es la gravedad este un poco simplificado el valor ya que no utilizamos 9,81 para que los números no sean tan engorrosos a la hora de calcular por 5 metros por los 15 mil newton por metro que es la constante elástica del resorte esto nos da un valor de 0,2 metros que sería aproximadamente 20 centímetros no aproximadamente sino exactamente 20 centímetros por lo tanto el desplazamiento máximo en el extremo del resorte va a ser de 20 centímetros inciso b describe desde el punto de vista energético el movimiento del bloque indicando en que puntos hay solo energía potencial gravitatoria en cual es solo energía cinética y en cual es solo energía potencial elástica lo primero que podemos observar es que energía potencial gravitatoria solamente vamos a tener por completo energía potencial gravitatoria solamente en el punto en el que la altura son 5 metros ya que el cuerpo va a estar en el reposo y la energía potencial gravitatoria va a ser todo lo que tenga este objeto luego entre estos puntos entre este y este o sea todo esto aquí tenemos solamente energía cinética ya que la altura va a ser cero por lo tanto la energía potencial gravitatoria va a ser cero ya toda esta energía potencial gravitatoria se ha transformado en energía cinética y aún el carrito no está comprimiendo el resorte por lo tanto no está transformando esta energía cinética en energía potencial elástica y una vez que lo comprima hasta los 20 centímetros esto que calculamos en el inciso anterior en ese punto el carrito va a tener solamente energía potencial elástica ejercicio número 29 si en el tramo recto del ejercicio anterior hubiese habido rozamiento habría cambiado en algo la situación si hubiese cambiado en algo la situación ¿por qué? porque si en este tramo nosotros teníamos una fuerza hubiese existido rozamiento hubiese existido una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción nosotros sabemos que esta fuerza de fricción es disipativa por lo tanto la energía potencial que íbamos a tener en este instante cuando llegue aquí y se haya transformado completamente en energía cinética durante este trayecto se comenzaría a disipar o sea comenzaría a disminuir esta energía cinética hasta llegar al punto de en el que comenzará a comprimir el resorte y no lo comprimirá por completo o sea no va a comprimir los 20 centímetros que habíamos calculado en el inciso A del ejercicio 28 hubiese comprimido menos no lo sé unos 19 unos 10 unos 5 centímetros o incluso podría no haber comprimido o ni siquiera haber llegado a tocar el resorte todo depende de cuánto es el rozamiento que posee el suelo mejor gracias nos vemos AS no 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 lo no no